¡Suscríbete! para regresar el artículo, si no te gusta si tienes algún problema con él, y aparte tienen envío gratis, lo cual para mí es lo mejor, lo mejor, porque luego les he comentado en otros videos de que a veces quiero comprar algo y luego digo yo me cuesta 10 dólares y luego veo el envío y me cuesta 8 dólares, 10 dólares o a lo mejor 20 dólares y digo yo ya va a salir más caro el envío que lo que voy a comprar entonces eso, a veces digo yo ay no, mejor no lo compro, entonces por eso muchas veces no compro en línea porque odio eso del envío de que a veces sale más caro que comprar lo que realmente vas a comprar y acá te dan envío gratis, así que me parece perfecto, pero bueno, sin más y más vamos a empezar, hice otro video donde puse cosas muy random, cosas para artículos materiales, como para pintar para dibujo otras cosas que nada que ver este muy random y también algunas muñecas que ya saben que me encantan las muñecas entonces si quieren visitar ese video igual en la cajita de información estará el link para que visiten ese otro pero bueno, sin más ni más, empecemos en este les voy a mostrar zapatos y bolsos que encontré uno de los zapatos genial esos zapatos yo los había estado viendo porque se volvieron como muy populares los he estado viendo mucho en Facebook en TikTok y yo dije, necesito esas sandalias en mi vida son como las Crocs pero vean son de calaveras oh my god y en la parte de abajo traen calaveras están bien padres y bueno, pues agarré estas que son así en blanco porque quería unas en blanco porque dije, pues las calaveras son blancas entonces bueno, pues agarré estas pero vean eso están súper, súper padres aparte se ve que van a estar súper cómodas porque tienen aquí atrás su ruesecito o sea, la verdad me encantaron entonces dijo Laurita Laurita necesitas otro par y así lo hice y ordené las negras también que me encantaron lo que pasa es que dije yo quiero las negras porque, pues siento como que las blancas a lo mejor se me van a ensuciar muy pronto no sé pero por si sí o por si no ordené las negras también y vean están bien padres oh my god I love them igual estas son este con los calaveritas abajo de aquí están grosecitas entonces van a estar súper cómodas estoy segurísima de eso y pues me encantan entonces bueno pues estas son I love them no pude evitar ordenarlas entonces sí ordené estas dos y ordené una bolsa para combinar y vean encontré esta que viene siendo así como una como una tote bag está grandecita entonces esta le va a caber bastante y vean tiene como aquí un zipper y luego tiene otro zipper o sea tiene como doble de zipper y tiene unas estrellas en blanco así como de peluchito vean está súper bonita esta y de aquí se puede hacer más grande porque tiene esto entonces la puedes hacer más grande puedes usarla como crossbody o puedes usarla nada más este así sobre el hombro o así cruzada entonces esta esta y vi esto y dije lo necesito de hecho iba a ordenar uno rosa porque dije yo esto me recuerda mucho a Barbie pero luego dije para mi trabajo quiero esta porque es verde y me encanta el verde de hecho tengo unos tenis verdes que acabo de comprar entonces vean es una bolsa de teléfono I love it I love it y vean tiene muchísimo espacio trae papel pero vean tiene muchísimo muchísimo espacio o sea vean el tamaño de mi teléfono va a caber perfecto aquí adentro el teléfono mis bolsas entonces este está muy 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 padre la verdad es que me encantó y aquí adentro viene la cadenita es con cadenita yo pienso que a lo mejor le voy a cambiar esto a lo mejor en vez de usarla con esta cadenita no sé a lo mejor se la pongo la uso así porque pues va a quedar así ¿verdad? pero siento que si le pongo una una cuerda negra va a quedar más padre no sé ¿qué piensan ustedes? díganme qué piensan pero sí viene con su cadena viene con una cadena así dorada y pues los detalles son en dorado pero siento que si se la cambio y le pongo una en negro quedaría muy muy bien entonces eso es lo que tengo pensado hacer pero la verdad no sé no sé díganme qué piensan ustedes pero me encantó me encantó me encantó lo voy a poner al otro lado para que lo vean cómo es vean y esta se puede usar como crossbody porque está larguita está muy padre pero sí y esta la tenían les digo en verde y la tenían en rosa que les digo esto es punto de ordenar rosa a lo mejor todavía la ordeno porque siento que esta está perfecta como muy Barbie vibes pero esta me gustó porque les digo en mi trabajo en mi uniforme tiene este color y luego tengo unos zapatos de este color entonces dije está perfecto un celular en verde lo necesito y bueno agarré este también este viene siendo un monedito pero este más bien no es como un monedito bueno sí es un monedito pero por ejemplo o sea esta van de cuenta que lo metes así en el vaso y va a quedar ajustado sobre el vaso y pues está padre entonces este es un monedito aquí puedes ya meter pues tus tarjetas tu cartera tus llaves cualquier cosa entonces está está muy práctica y esta creo que me costó como dos dólares y tiene un velcro para hacerla más grande si tu vaso es más grande o es más pequeño o inclusive puedes usarla en el brazo no sé donde quieras pero yo la compré exclusivamente para ponerla en un vaso y esta oh my god esta está genial de hecho cuando me metí primero a la website había solo en blanco y yo así como que ay no no la voy a ordenar y luego regresé al siguiente día y ya la habían hecho restack esta se les había acabado pero vean eso es una bolsa de scream y viene con esto ah vean esto lo puedo usar para la otra esto es lo que les decía vean puedo ponerla como por ejemplo así y quedaría así se ve más padre ¿no? ¿cómo piensan? ¿qué piensan ustedes? es lo que decía pero bueno estamos con esta otra bolsa ah si les decía que esta viene con su con su este y yo de hecho les digo esta la tienen en versión blanca con la cara negra y la tienen pues así o sea negra con la cara blanca pero obviamente scream es negro con la cara blanca entonces yo dije no la voy a comprar invertida porque no sé como que siento que ya no es scream porque la otra les digo era todo esto era blanco y la cara era negra y yo dije scream no es así son mejor dije bueno ni modo y les digo al siguiente día lo bueno que no ordené porque me esperé al siguiente día y ya la habían hecho restack ya estaba de nuevo en venta se las había terminado porque es una de las cosas que como que más más está vendiendo ahorita entonces la pude comprar y tiene este strap que la puedes hacer como más grande o sea para alargarla y ya la puedes usar así cruzada o igual la puedes usar así o hacerla más cortita y así pero está bien padre igual es este perfecta el tamaño perfecto mi teléfono va a quedar perfectamente aquí adentro no sé me encantó de this scream I love it I love it y va a quedar también con esto con mis zapatos estos o con mis zapatos estos vamos con la última lo último y eso sé que les va a encantar seguramente vean eso es un monederito de poly pocket y vean trae la poly pocket ahí this is so cute díganme si no es la cosa más preciosa vean eso y esto es así para ponerle como las tarjetas la identificación trae un zipper acá donde puedes meter este también más tarjetas dinero a lo mejor I love it y aquí adentro dice poly pocket el lining dice poly pocket ahí la ve ahí la ve esta me encantó ay acá también trae para identificación o sea está muy muy padre y esta costó bien barata creo que costó como muchos dólares creo algo así no me acuerdo pero vean trae como para trae como un llavero y trae ese detalle me encantó el detalle de la poly pocket está genial y agarré otra más de hecho eran las dos que tenían de poly pocket no tenían bolsas tenía nada más monedores porque si busqué así como que bolsa de poly pocket y lo que encontré fue eso le dije oh my goodness los necesito en mi vida vean esta este ya es un monedero así como más grande y vean trae para poner todas las tarjetas para poner la identificación y tiene aquí como unos botoncitos para que no se te abra trae aquí un zipper donde puedes poner como más cosas tiene más identificaciones y así trae su etiqueta de poly pocket ahí adentro si alcanzan a ver vean eso fíjense si no es la cosa más preciosa y la parte de atrás es así y trae su agarraderita para traerla así me encanta me encantaron estoy fascinada con estas cosas no saben de verdad que me encantaron vean eso o sea es poly pocket me regresan a mi infancia pero están muy padres están muy prácticas o sea están super cute pero están super prácticas las dos estoy fascinada con esta cosita pero si la verdad es que están bien bonitas así que bueno pues si están buscando monedas de poly pocket en Selmo los pueden encontrar creo que este me costó como 14 dólares y este como 8 la verdad no me acuerdo exactamente pero si sé que estaban super baratos los dos porque si lo compran la otra marca que existe te dan esto como en 40 dólares y esta como en 30 dólares y acá por no sé a lo mejor 20 y algo 30 puedes agarrar las dos entonces la verdad es que vale la pena y aparte con el cupón de descuento que les digo que está ahí pueden ordenar y les va a ir super bien pero sí espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte comentar dar like los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y déjenme saber cuál fue su favorito tenía mucho que no escuchaban esa frase verdad bye mis hermosos ya los extrañaba